Lu, escribió Gise. Vico, te pongo en altavoz que me dice Mili que escribió Gise. Vico, escúchame, dice Gise que hoy a la tarde pasa a visitarnos. ¿Dijo dónde está? No, pero dice que nos quiere ver a los tres. Ok, ok. Nos vemos en casa. Chao. ¿Qué haces? Eh, no, 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 ¿qué haces vos? ¿Qué pasó acá? ¿Estás un poquito hinchada de la carita acá? Ah, sí, me pegó Pantriste. ¿Pantriste? ¿Pantriste? ¿Quién es Pantriste? ¿No sabés quién es Pantriste? No. Gastón. Gastón, te pegó. ¿Dónde está Eva? Eva se fue al penal con Lucila a ver cómo estaba la hermana. No, 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 no. ¿Vos se estás tomando? ¿Eh? ¿Estás tomando, digo, estás medio borracho? ¿Cómo va a estar el cordobés con Eva? Pero te lo estoy diciendo en serio, para mí pasa algo. Ahí el cordobés yo creo que le dio bomba. ¿Pero cómo le vas a dar bomba? Te lo juro, para mí le dio bomba. ¿Cómo le va a dar bomba al cordobés? ¿A quién le dio bomba el cordobés? ¿Y Lucila? Fue con Eva a ver al hermano al penal. ¿Llevo Gise? Sí, está acá en la cocina. Tranquilos, ¿eh? No, no, sí, está tranquilo. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Lucila? ¿Nos sentamos? Vení. Vamos. Bueno, nosotros lo primero que quiero decir es que vinimos a hablar tranquilos, ¿sabés? Tranquilos. Dale, vamos a hablar tranquilos con vos. Bueno, Esteban y yo vinimos porque ya es un hecho que nos vamos a vivir juntos y contales de... Bueno, sí, nada, vimos un departamento, la verdad que es bastante lindo, cerca de acá. Estamos... Nada, está todo el tema de los papeles, ¿viste? Sí, falta un poco. Ya, ya es casi un hecho. Así que, nada, cuando quieran pueden venir a verla. Perdón, Gise, ¿este pajarito está siendo irónico conmigo? No. Yo no estoy siendo irónico, ¿sí? Yo a esta hermana la quiero mucho hace tiempo, ¿sí? ¿Desde antes o después de quedarte con el hijo de Martina Mendoza? Visterio, ¿te podés ubicar y dejar de agredirlo? Eso no es así. ¿Cómo sabés cómo es? ¿Vos sabías que este tipo trabaja o trabajó para Inchausti? No sé si todavía no trabaja para Inchausti. Bueno, esperá un poquito. Si vos me dejás, yo te puedo explicar todo. No, yo no quiero que no explique nada porque yo te voy a explicar a vos. Yo te conozco el preventuario. ¿Me podés calmar? Vos te podés estar aprovechando de la enfermedad de mi hermana y de la memoria de mi hermana. ¿Te podés calmar, Vitorio? No trabaja para Inchausti. ¿Qué carajo sabés? Si trabajó para Inchausti, Inchausti es el tipo que mató a tu padre. Entonces no me digas que me tengo que calmar. ¿Se acuerda, tranquilo, por favor? Ya está. Entetez cómo son las cosas. Tranquilo. Ya está. No, déjalo, Milagro. Si no se va a hablar de otra manera. Sientate y hablemos, vale. Sientate y hablemos. Pero de vos, de vos, de vos, de vos, de vos, de vos. Vamos, yendo. ¿Qué me mirás? No me mirés. ¿Qué saltás? Espérame allá, amor. ¿Qué te pasa? Sientate. No me voy a sentar. No me voy a sentar. Estoy harta de vos. Me dijiste que íbamos a hablar tranquilos y no lo podés sostener. Quiero hablar tranquilo. Quiero hablar tranquilo. Vení. Es que yo no quiero hablar con vos. Porque estoy harta. Siempre te pones adelante de todos. Gise, mala mía. Vení, Gise. ¡Gise! ¡Gise! ¿La viste a Gise? ¿Está en casa? No. Sí, está. Está en casa. ¿Está en casa? ¿Está en casa? ¿Dónde quedaste? ¿Qué pasas? Vamos un ratito solo, por favor. ¿Por qué me tengo que ir? No, no, chico, yo estaba acá. Me estoy echando. No te vayas, por mí. Es pesado. Es loco. Sentate. ¿Qué tal? Somos Palacio y Lucero de la 35. Por el caso Cisneros, venimos a declarar el comisario Castro. Sí, sí. Está bien, ya sé quiénes son ustedes. Ustedes son los dos hijos de puta que le plantaron la marca a... ¿Qué hermano? Eso es lo que son. ¡No voy a calar! ¡No voy a calar! ¡Calmate! Te vas a comer un sumario. Eso, María, me importa un huevo. Estos dos hijos de puta que le plantaron la marca a mi hermano. ¿Cómo? Soltame. Soltame. 20 kilos de falopa, tenía tu hermano. Mi hermano Castro, esta es la gente que le puso la droga a María. ¿Se puede calmar? ¿Está bien? No, no puedo calmar. Los oficiales se van al patio. Soltame, por mí. Soltame. Soltame. ¿Lo que haces? ¿Lo que haces? ¿Pero si son mis amigos ustedes o qué carajo son? ¡Carajo! ¿Todo bien, Paco? Sí, todo bien. Todo bien. ¿Me puede repetir? ¿Y cómo? Ah, pero es un pelotudo. Gracias, Castro. Gracias. Gracias. ¿Qué pasó? Este tipo es un pelotudo. Marido de Paula. ¿Qué? Se quiso matar. ¿Vos me estás jodiendo? No, es un pelotudo. ¿Qué pelotudo? Qué horror, por favor. ¿Y cómo está ahora? No, vive, pero... Se tomó un frasco de pastillas. Se quiso matar. Ay, no te puedo creer. Ay, la puta madre. Me quiero matar. No digas eso ni en joda. No quiero matar. ¿Y cómo estás con Paula? ¿Qué onda eso? Con Paula, no. Nos prendemos fuego cada vez que nos vemos. Estamos prendidos fuego. Yo te diría que están jugando con fuego hace un montón. Esto era una bomba de tiempo que... Sí, pero no sé. No pensé que se iba a detonar así, la verdad. Puta madre. No sé lo que quiero hacer. Bueno, ¿te puedo decir lo que tenés que hacer? Dejarla en paz a Paula. No puedo. Dejala ir. No puedo. Que resuelva lo que tiene que resolver y después si tiene que ser, va a ser. Vico, en serio te digo. Me quiero con toda mi alma. Dejarla ir y que resuelva lo que tiene que resolver. Y soy grande y lo puedo entender. Lo que pasa es que no lo puedo hacer. Bueno. Implementalo, no se hace algo. Lo tenés que hacer, Vico. Vas a poder. Vas a ver. Ay, la puta madre. No, vos tranquilita, ¿eh? Ni te muevas, Milagro, ¿eh? Dale que se te caen los petalitos, ¿eh? Me la repongo para eso, Betty. ¿De qué me hablas? Hola. ¿Bien, Mili? Ahí, ahí, ahí. ¿Qué haces? ¿Bien? Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Estás contenta? ¿Feliz? ¿De la vida? Sí. ¿Sí? Me dejó Benja, Mili. Boludo, no te puedo creer. Vení. No, no, no. ¿Sabés qué, Mili? Me dejó por vos, Benjamín. Entonces, explícame un poco algo. No puedo creer lo que me están haciendo. No podés creerlo. ¿No? Pero, pará, vení sentándome. No me voy a sentar, no me voy a sentar nada, Mili. Y cambiá esa cara de boludo porque te queda pésimo. ¿Qué te pasa, loca? Pará, yo no hice nada. No, no paro nada, no paro nada. Y te digo una cosa, desaparecé de mi vida, no me llames más. Y no me jodas más, Mili. ¿Me escuchaste? No me jodas más. Sí. Hola. ¿Qué te pasa, loco? Pero, Milagro, decime la verdad, yo soñé... Callate la boca, Betty, callate la boca. Yo te dije eso. Nada, que Benjamín... Hass piensa que Benjamín la dejó por mí, está loca. No, no, que toco cualquier cosa, que sigue con todos colores, que no se ve nada, no sé qué hacer. Es un virus, ¿sabés por qué? Miró el virus porque te vas a la página porno. ¿Qué página porno? Es un hacker que me manda a Melzi y me obliga a ver fotos de mira de nube. Ah, claro, la página porno. No lo puedo sacar. Porque este voto... Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Hola. Si querés, te termino un par de cositas con la compu y me gusta con algo. No, no te estoy buscando a vos, lo vengo a ver a él. Ok, busco un desinfectante para la corte de rostro. Bueno, dale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Vos le cortaste a Hass? ¿Puede ser? Sí, le corté a Hass, sí. ¿Y por qué le cortaste? No, no, o sea, cortamos porque no estaba todo bien y nada, es un tema nuestro igual. No, no, no es un tema nuestro, es un tema mío también, porque le dijiste que lo cortaste por mí. ¿Puede ser? Bueno, no, 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 no es tan así. Mirá, yo te lo hago corto, o sea, acá nunca va a pasar nada, Hass es a mía mía. Que te quede bien claro, ¿ok? Clarísimo. ¿Juaco, te quedó un poquito de desinfectante por ahí? ¡Madre puta madre, qué te parió! ¡Ah, eh! ¿Qué te pasa, loco? ¡Ay, la puta madre! Son las cuatro de la mañana, ¿qué te pasa? ¡Ah, soy un pelotudo! ¿Pará, estás bien? ¡Ah, me siento un pelotudo! ¿Pero por quién, por Martín o por Paula? Por las dos. Pero Paula no me traicionó. ¿Y qué, Martín así? Ah, si vos hubieras visto, no era la cara con la que me miraba la frialdad que tenía en la gente esa mujer. Bueno, hagamos una cosa, descansá el alma, es tarde, dormí un ratito y mañana te levantás y va a ser un nuevo... Bueno. Lieberman, ¿qué te pasa? Son las cuatro y media de la mañana. ¿Qué fue a mirarla, Juan? ¿Por qué no mirá vos? ¿Qué boca que te pasa? No, pasa. Pero es un circo, loco. El hermano está preso, porque está bien, tiene que estar preso. Chorro, está preso, va. No te quedas así, está mal. ¿Cómo querés que sea? ¿Tengan piedad por los chorros? ¿Eso querés ahora? Ja, te jodés, ven, ja. Eres un insensible, vos. No, no soy insensible. A ver, tengo mi sensibilidad, pero también hay que ser realista. Ey, chorro, listo, basta. Está bien, güey. Escuchame, te quería preguntar, ¿vos qué onda con la amiguita esta de Milly y Hass? ¿Hass? Sí, Hass. No, nada, ya fue, ya está. ¿Ya está? Sí. Bueno, entonces le puedo, no sé, arrimar un poquito el guachín. ¿Cómo me estás jodiendo a mí? No te estoy jodiendo. ¿Cómo me estás jodiendo? O sea, Milly y Hass, ¿qué más querés? No, pará, 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 ¿cómo qué más querés? Pará, pará. Quiero un poquito de cariño, quiero una mirada con dulzura, un toqueteo, una caricia, un jugueto, no sé, un poquito de cariño. ¿Sabés lo que necesita vos? ¿Qué? ¿Pasa la heladera? Sí. ¿Viste? No parás, no parás un minuto. ¿Alguien? Pero, ¿se nota mucho?